Hemos llegado aquí a Micalola Falls State Park Vemos aquí que está absolutamente lleno, totalmente lleno Uno de los lugares favoritos de la gente de Atlanta Para hacer actividades outdoors, fuera de sus casas Miren, hay familias enteras que vienen a hacer picnic Miren la vista espectacular que se ve desde allá Primera vez que vengo Y me he quedado muy sorprendido con la belleza de este parque estatal de Georgia Hola, hola, hola Saludos de mi mamá Gracias 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 Gracias